El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6506. Estamos en Superastro Luna y para hoy domingo 12 de diciembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán. 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, si en vez de lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos con el ganador. Número 1, 1, 1, 4, el signo es Géminis, verifiquemos el resultado y gana el número 1, 1, 1, 4, signo Géminis, 11, 14, el signo Géminis. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, los resultados, feliz noche. Gracias.